Así es, esta tarde nos desplazamos hasta la comunidad de Concepción de Daniel Flores aquí en Pérez Celedón, una comunidad que luchó por muchísimos años para contar con esta casa periódica de visita de salud. Vamos a mostrarles a ustedes porque estas son imágenes y escuchemos un poquito lo que se vivió en la inauguración de este importante proyecto. Gracias a todos por estar aquí, hoy para mí es un día muy feliz porque estamos llegando a la culminación de lo que es la Casa de Salud, que tanto nos ha costado. De acuerdo con el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esta comunidad, el proyecto costó alrededor de 60 millones de colones aportados por el Instituto Mixo de Ayuda Social y también, por supuesto, se contó con la colaboración del mismo pueblo que aportó, por ejemplo, la construcción del muro de protección. Desde el 2010 comenzamos nosotros a hacer gestiones para esto. Bueno, los compañeros míos del Comité de Salud hace más tiempo, hace muchos años. En aquellos tiempos se estaba dando la visita periódica aquí a Concepción en unas aulas de la iglesia. Nos habían retirado el servicio por motivo que las aulas no cumplían con los requisitos para dar la visita. Entonces, nosotros nos proyectamos en hacer una Casa de Salud de nosotros. Y en el 2010 comenzamos a hacer gestiones. Hubieron muchos tropiezos, muchas, una cosa y otra. Y hasta en el 2017 logramos sacar los recursos. El IMA nos ayudó. ¿Cuánto se invirtió aquí, don Abel? El IMA nos ayudó con 65 millones, más de lo que aportamos a la comunidad. Ese muro fue aportado por la comunidad. Ese muro es un muro de ya 130 y resto metros de muro. Eso lo hicimos en la comunidad. Y es que una de las necesidades más grandes que en esta comunidad se tiene es la cantidad de visitas que se realizan al año en ese sector. Una por mes. Es lo que se está recibiendo acá un médico en esta comunidad. De esto nos habla don Ahmed Guevara, quien es el director del área de salud de la Casa Costalicense de Seguro Social. Es una edificación muy grande, muy bonita, muy bien detallada, que cumple muchísimo con las especificaciones técnicas que se exigen para que funcione como establecimiento de salud. Y claro que sí, es muy gratificante ver, digamos, como la comunidad hace alianzas con otras instituciones, que a la vez, digamos, se hacen alianzas estratégicas con la institución que representamos para que se lleven a cabo proyectos de este tipo. En realidad, Concepción lo que está haciendo es recuperando algo que haya perdido, porque nosotros los visitamos hace muchos años en la Casa Pastoral, donde tienen unas aulas, pero no cumplían con las especificaciones técnicas para dar la atención. Entonces tuvimos que cerrarla. Y es que los vecinos de esta comunidad están muy complacidos también con este proyecto, porque ahora sí se tiene nuevamente la visita periódica, ya que en el pasado, pues, se dejó de dar debido a las malas condiciones de la infraestructura en la que anteriormente se les brindaban ese servicio de salud. Ah, muy bueno, este, de parte de la comunidad, todo el esfuerzo que se ha hecho, porque aquí hay mucha gente comprometida en diferentes comités. Aquí hay comité de asada, hay comité de salud, asociación de desarrollo, este, hay un comitécito de adulto mayor también, que mi persona es el dirigente. Este, es muy importante esto para la comunidad. Muy contentos, esto fueron muchos años de esperar esto, este, muy largo camino, porque mi marido en esos, fue en el, en el año 1910, dice, y mi marido todos esos años ha estado ahí, pendiente. Así que hoy, la comunidad de Concepción de Daniel Flores se llenó de fiestas, esas imágenes muestran que también, luego de lo que fue el acto de inauguración, se desplazaron al salón comunal de esta comunidad, con el objetivo también de unirse a este festejo tan importante como ellos lo han llamado, porque fue una lucha de muchísimos años para concretar esta infraestructura. Este es un reporte de la periodista Carmen Picado y en cámaras de Robin Arias, para SN, sus noticias. Gracias.